As-salamu alaykum que la paz y bendiciones sea con todos ustedes en este hermoso día 29 de ramadán hoy en el reportatorio del corán vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 94 el sosiego el verso número 5 y 6 a la dice en el corán luego de toda dificultad viene la facilidad realmente luego de toda dificultad viene la facilidad el capítulo se llama el sosiego o sea algo tranquilo algo de paz qué queremos reflexionar hoy sobre este verso la verdad cuando yo estaba pensando cómo voy a reflexionar con ustedes hoy yo dije sabes qué cuando yo estaba embarazada por ejemplo con las tres hijas que tengo siempre se me hizo un poco difícil o sea no un poco pero mucho 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 dificultad en el embarazo y en el parto también y uno se da cuenta que después de tanto dificultad con los niños o lo que sea ya después de tener el hijo ya se se le olvida Dios nos da esa bendición esa misericordia misericordia de poder olvidar todo eso porque pues nos Nosotros queremos más hijos y ¿cómo uno va a querer más cuando siempre está pensando en la dificultad? Pero no, Dios nos hace olvidar la dificultad y nos hace ver todas las bendiciones. Hoy cuando yo estaba hablando con mi hija, yo le pregunté sobre este verso y ¿ella qué piensa cuando escucha el verso? Ella tiene 15 años y me dijo, cuando yo escucho esos versos me recuerdo que, ¿sabes qué? Uno tiene que seguir adelante, uno tiene que luchar, uno no puede parar, aunque sea algo difícil en el momento. Y que uno tiene que saber que el futuro no va a ser así, o sea, va a parar, la dificultad va a parar. Y Dios dice aquí, luego de todo dificultad viene la facilidad y lo dice dos veces, o sea, que uno no se da cuenta, pero la dificultad en el momento sea, o sea, uno piensa que es bien difícil, pero después es bien tranquilo, hasta más, más tiempo, más tranquilidad que la dificultad. Y uno tiene que saber que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces tenemos siempre que pensar bien en Dios y siempre hacer súplica y ser pacientes. Uno, pues, va a pasar dificultad, uno va a decir, wow, esto es bien duro, pero cuántas cosas hemos pasado que son duras y han pasado y ya, pues, no tenemos esas dificultades. Y Dios sabe el por qué. A veces nosotros no reconocemos la bendición detrás de las pruebas, de las dificultades, pero si uno reflexiona. Y eso es una cosa que las pruebas hace que uno reflexiona en lo que está pasando en el momento. A veces tal vez estamos llevando al cabo todos los días la rutina y no paramos a pensar. Entonces, a veces son bendiciones esas cosas que nos hacen parar y tener que pensar y por qué y la paciencia y la súplica. Siempre estar conectado con Dios y saber y pensar y creer que Él sabe lo mejor y que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, espero que esto sea un recordatorio de beneficio para ustedes. Entonces, acuérdense que ya se termina el Ramadán y al principio todos decíamos, uy, el Ramadán, que la ayuno y esto, que a veces sí es difícil para unos al principio, pero ahora al terminar todo queremos que siga el Ramadán. Es chistoso, ¿no? Pero así es y Dios sabe por qué. Entonces, tengan paciencia, hermanos y hermanas, en toda dificultad. Siempre estar conectados con Dios y tal vez Él te da la enseñanza del por qué. Fue que uno pasó alguna dificultad y a veces no, pero tenemos que creer que siempre es algo bueno para nosotros o para crecer o para aprender o algo, ¿verdad? O hasta para que uno se puede purificar. Sabemos que en el Islam cualquier dificultad es también una purificación. Entonces, recuerden esto, hermanos y hermanas. Y de nosotros acá en el Islam en Spanish, esperemos que Dios te haya escuchado todas sus dudas, sus súplicas, que ha aceptado todas sus obras buenas. Y esperamos siempre que Dios tenga lo bueno para ustedes. Y Inshallah, Dios quiera, estamos todos juntos en el paraíso. Inshallah. Que estén muy bien. Y feliz y samaricum. ¡Gracias!